A mí me gusta mucho el arte porque me hace sentir viva. ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta el arte? A mí me gusta el arte porque es vida y da vida también. Cuando dibujas y pintas, te relaja mucho. El arte para mí es importante porque a través del dibujo y la pintura me expreso y me relajo y me esfuerzo por hacerlo bien. Me gusta el arte porque despierto mi creatividad. Puedo mostrar emociones, sentimientos y estado de ánimo. Porque me encanta mostrar colores. Porque me gusta pintar. Hola, soy Cristóbal y a mí me gusta el arte porque podemos expresar nuestras emociones como estar enojada, estar feliz, estar triste y estar muy feliz. A mí me gusta el arte es bailar y me divierte y me alegra. A mí me encanta el arte porque a través de mis pinceles puedo crear y expresar lo que siento. Hola, soy Estorio Nostrosa y me gusta el arte por cómo se expresa y sus colores de cada cuadro. Me gusta el arte porque me puedo expresar con distintos tipos de cosas como lápices, pintura y acuarela. Me gusta el arte porque me gusta pintar con temperas. Me gusta el arte porque me gusta pintar con temperas. A mí me gusta el arte porque me puedo expresar y también el arte que me gusta más es pintar, pintar con acuarela y también con tempera. Y también no me imagino cosas malas como mi enfermedad y también todo lo que yo pienso será dibujado por mí. Me gusta el arte porque me gusta el arte porque me encanta dibujar y así cada día. me voy perfeccionando más sobre el arte. A mí me gusta el arte porque es relajante y me olvido de todos mis problemas que tengo.